Producto de la gestión comunal de la Asociación de Desarrollo Integral del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón y del aporte económico de la Erección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, ahora cuentan con un salón multiusos modelo que permitirá mejorar su calidad de vida y crear condiciones para el desarrollo integral de la localidad. Esta obra permitirá incentivar la cultura y el deporte, siendo uno de los grandes objetivos que busca alcanzar la asociación en vías de estimular nuevas disciplinas deportivas y crear condiciones para el sano esparcimiento y la recreación de la población. La infraestructura tuvo un costo de 96 millones de colones, suma que fue financiada por Dinadeco. Este proyecto de este salón multiuso es un sueño hecho realidad. Durante cuatro largos años hemos estado esperando para ver este salón tan hermoso, este salón que pedimos a Dinadeco y que gracias a Dios nos aprobaron por 96 millones, todo el costo, gracias a Dios y a los señores de Dinadeco por eso. Aquí en el Águila solamente existe una plaza de deportes, entonces los muchachos, tanto jóvenes como niños no tenían otro lugar donde practicar, si quieren voleibol, baloncesto, fútbol sala, aquí no existía eso, pero por eso la Asociación de Desarrollo solicitó este proyecto y gracias a Dios nos lo dieron. La infraestructura comunal fue inaugurada con la presencia del director nacional de Dinadeco, Franklin Corella. El movimiento comunal de la región es muy bueno, tenemos gente muy proactiva, tenemos gente que realmente está interesada en resolver las necesidades de cada comunidad, proyectos como este, hay varios, estamos trabajando en ellos, en próximos días estaremos también haciendo visitas de lo que es otro tipo de proyectos similares y la verdad es que las comunidades aquí en el cantón de Pérez de León, al igual que como el resto de la región, son comunidades que trabajan muy de la mano con lo que es Dinadeco, muy de la mano, con lo que son gobiernos locales y muestra, para eso es esta actividad del día de hoy que nos participan algunas otras instituciones. Mucha satisfacción, primero para la institución, este tipo de proyectos son los proyectos que buscan precisamente el desarrollo social de la comunidad, tener espacios de esta naturaleza que permitan desarrollar diferentes actividades, sobre todo deportivas, culturales y que sea el centro precisamente de atención, para inclusive para emergencias, para actividades sociales, es fundamental, un proyecto que tiene un impacto importante, de hecho en la región es la única infraestructura con las características de esta y bueno, satisfechos, es un proyecto que viene precisamente a devolverle a la ciudadanía lo que le dan a través del pago del impuesto de renta, así que contentos. El salón cuenta con cocina, baños, espacio para el desarrollo de actividades diversas y se ubica en un sitio estratégico para el aprovechamiento de otras comunidades aledañas. Esta comunidad y este sector es agropecuario 100%, entonces viene mucha gente de la UCR, viene gente del tecnológico y de otras instituciones a reunirse con los agricultores y no teníamos un lugar bonito, hasta ahora, gracias a Dios y a Dinadeco, tenemos este hermoso salón para muchísimos usos. Con la obra se benefician alrededor de 8.276 habitantes del distrito de Pejiballe, precisamente este es uno de los distritos con menor índice de desarrollo, su población se dedica principalmente a actividades como la agricultura, ganadería y el cultivo de café.